Juegan ajedrez, los conscientes ya no sueñan nada Los marcianos miran la TV, oíven caretas estereotipadas Es el ritual de los que ven, ecualizados y con diles Los mercados quieren colapsar, y a los brokers se les rompe el alma Los amores ya no pueden apostar, hay soles fucsias por la costa brava Y es el ritual de los que ven, hipnotizados y en degraded Echos de la era digital ponen este mundo en stand-by Y los artistas quieren burocracia Nerds que sueñan con ser super cool, fotos de Napoleon en Waterloo Y que los videojuegos sean batallas Pero el cielo iluminó tus ojos, escarlatán Pero el cielo iluminó tus ojos, escarlatán Pero el cielo iluminó tus ojos, escarlatán